Un tiempito para recibirnos. ¿Cómo estás, Esther? Bien, en las proximidades del estreno. De modo que bien. Siempre que se estrena una obra. Primero, si se estrena una obra de teatro, uno ya se pone contento. Y si además en la obra trabaja uno, imaginate. Sí, totalmente. Y si además uno escribió la obra, más todavía. Contame, ¿una vez vos dijiste en una entrevista con Beto Cacela? Uy, Dios mío, las cosas te habré dicho. Ya cuando me dicen, vos dijiste una vez, porque viste que uno dice cada cosa. El problema es que ahora todo queda grabado. Antes era el diario y después con eso se envolvía el pescado. Ahora habría como un cambio. Pero decime, ¿qué le dije a Beto Cacela? Bueno, dijiste que sin un hombre no te sentías completa. Ah, no, claro. ¿Ahora seguiste pensando lo mismo? Es una de las pocas cosas en las que sigo. Sí, porque si no, soy mi peor interlocutora. Generalmente dejo de pensar lo que pienso a los cinco minutos. No está mal como ejercicio, ¿no? Digo para las charlas. Como ejercicio intelectual. Decir uno lo contrario, sostener uno lo contrario a lo que sostuvo hace cinco minutos. Pero en el caso de los hombres, no. ¿Y cuánto hay de eso reflejado en el guión de ¿Cómo te soñás? No, acá está la otra autora, Camila. A ver, es bastante la protagonista, Amanda. En este caso se podría decir que es bastante ambiciosa porque a ella la completa el hombre que soñó. Un hombre que salió de su imaginación. ¿Te gusta vos el tema de una autora enamorada de su personaje de ficción? Sí, ¿cuántas veces teníamos esas cosas, no? ¿Vos qué me querés decir? ¿Que cada hombre que uno amó es una creación de uno mismo? Y a veces uno sueña con tener a alguien ideal. Y por ahí a veces te pasa cuando sos chica o adolescente, como que te imaginás que tenés a esa persona, un poco que fantasías con eso, ¿no es cierto? Tengo malas noticias. ¿Qué pasa? Cuando sos grande te sigue pasando lo mismo. Ah, pasa. Bueno, contame, amplíame un poquito. No, no, bueno, eso. Lo que le pasa a esta autora es que aparece un personaje que de pronto le dice, mirá, estoy inconcluso, me tenés que terminar de escribir. Y ahí nace la muerte. No, es muy divertida, modestia aparte, pero sí. Yo, inclusive, he hecho algunos comentarios, si se quiere, digamos que un poco temerarios respecto de que devolvíamos la plata de la entrada y que no se riera. Pero, ¿por qué? Porque suponemos que se van a reír. Pero, ¿vos qué querés llegar a emocionar, a hacer reír, un poco de todo? En general, un poco de todo. Pero en términos generales, no solo en el escenario, en la vida también. A mí, sí. Te lleva mucha reflexión. Y no se me ríen. Claro. O no largan una lágrima, yo ya no me siento completa. Y sí, la recepción del público es súper importante, totalmente. Y, bueno, ¿el papel que hace Camila, Maxi? Bueno, Maxi es el hombre de los sueños. El papel de Camila no lo puedo adorar. Ah, bueno, es un secreto. No, 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 sí. Forma parte. En esta obra, al principio decíamos, no cuenta el principio, pero seguro que no se puede contar el final. Porque el final realmente no es un gancho para vender la obra publicitaria, ni mucho menos. Sí. Es absolutamente real. Absolutamente real. Y qué... No se puede contar el final. Y Camila formaría parte de ese final. Ah, bueno. Ya la veremos, ya la veremos. ¿Y qué mensaje querés dejar con esta obra? Ninguno. ¿Por qué? No, no me parece que el arte tenga que dejar mensajes. No, no, no. Uno cuenta, entretiene. Me parece que en todo caso, el arte en general y el teatro, si se considera que es una de las artes. Sí. O no, porque hay quien dice lo contrario. Y si me dejas pensar un rato, hasta yo te digo lo contrario. Pero me parece que el teatro está hecho, tal vez, para mostrar un poco esa diversidad de paisajes que es la condición humana. Pero no es que particularmente me interese llegar un mensaje a nadie. Sencillamente, si alguien se ríe, o si pasa un buen rato, entretener es muy difícil. Sí, realmente. Y hacer que la gente se ría y sea feliz por un ratito, es aportar un granito de arena. Totalmente. A este valle de lágrimas. No, no, no. No toquemos el tema político. No, no, no. ¿El tema qué? Político. Uy, mira cómo estamos. No, no, no pretendía tocar el tema político. Estamos en una situación como que... Hablo de valle. Está bueno venir a ver cómo te soñé y olvidarte un poquito de los problemas. No, no, no. Era sencillamente metafórico. Pero bueno. Sí. Hay más lágrimas que vayas. Exacto. Bueno, por eso fue transformable. ¿Hay algo de Diana Lieberman en ese papel? No. ¿Nada de nada? Nada de nada. Ah, bueno. No de Olga Perón tampoco, de Coco Chanel, ni Rastros. Y ahora, bueno, cambiando un poquito de tema. ¿Cuánto hay de Steve Boris en el papel de Diana Lieberman? Todo. No, en Diana Lieberman nada. En la autora todo. Ah, bueno. ¿Vos ya me ayudaste a escribir la obra? Pensé que no nos íbamos a entrar nunca que yo estaba acá. Bueno, pero voy a hacer una entrevista diferente. No, aclaremos la de Diana Lieberman, por el amor de Dios. No, con Diana Lieberman se supone que no tengo nada que ver, pero de todas maneras no está mal para un actor que crean que es. En cada caso creen que uno es el personaje que está haciendo. No está nada mal. En un momento creían que yo era Vita, después que era Coco Chanel, digo, por citar a algunos. Ahora creen que soy Diana Lieberman. Por lo pronto no tengo ni un poquito de dinero del que tiene. Sería bueno eso. Qué poderoso. Eso es lo que me gustaría tener de Diana. ¿Sentís que muchas mujeres se sienten identificadas con ese papel, con respecto a la vulnerabilidad, a la obsesividad, a esa necesidad de que la quieran? No, me parece que Diana Lieberman lleva eso a un extremo. Me parece que es un personaje atípico en ese sentido. No es un personaje de los que se supone que el espectador empatiza porque se siente reflejado. Si hay alguna empatía con Diana Lieberman, en todo caso es la empatía que produce la piedad. Yo me apiado mucho de Diana Lieberman cuando la hice. En general suelo apiadarme de los personajes. De Amanda no, que es la protagonista de Cómo te soñé. No me apiado porque es como yo. Esta sí. Esta soy yo. Y no, porque no me tengo mucha piedad a mí misma. ¿Por qué no te tenés mucha piedad? No, no me doy lástima, en términos generales. No, es un chascarrillo. Bueno, el papel de Diana se merece en todos los galardones. ¿Vos sentís que te merecés el Martín Fierro? No lo pensaste una sola vez. Decíselo, claro. ¿Sabés cómo empieza esta obra? ¿Cómo? Esta obra empieza con la protagonista diciendo, los premios no son importantes hasta que te los dan. Ah, está. Bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Pero vos sabés que a la gente le importa mucho el Martín Fierro. Sí. Sí, sí, sí. Y hay muchos en las redes que me lo están ofreciendo. Que hablen con los de Aptra. Totalmente. Que hablen con los de Aptra. Porque, como digo, los premios no son importantes hasta que te los dan. Bueno, para mí te lo recontra merecen. Bueno. Y si te dieran un guión para hacer una película homenajeando a Cristina. Ok. Así como hiciste el de Vita. ¿Aceptarías? Depende del guión. ¿Por ejemplo? Por ejemplo... No, no, no. Vos empezaste con el tema. Trabajá vos en la ejemplificación. Bueno, suponete, qué sé yo, dentro de 20 años. Bueno, ¿qué querés recibir después de esta obra? Aplausos. 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 ¿Qué tal a la gente para que vengan a ver cómo te soñé? Sí, por favor. Vengan a ver cómo te soñé. Se ríen en cada chascarrillo que se hace. Y después aplaudan como lancos. Que eso nos confirma. Muchas gracias. Gracias.